La energía de los inquietos Tristán y Jimena nos han hecho disfrutar de incontables escenas con disparatadas situaciones. De tanto, Guiri Guiri, La Peli Roja y Suhuachi esperan un hijo y se preparan para vivir una nueva etapa en sus vidas. Jimena va a ser mamá, entonces como que sí, ¿no? De todas maneras se tranquiliza un poco. Sí, es su esencia loca. No, sí, la locura de Jimena baja bastante, ojo. Claro, Jimena se pone un poquito más responsable. El que sí se va al cacho es Tristán. Uy, ay, ay. ¿Qué va a pasar con él? Uy, no sabe todo lo que va a pasar. No sabe de ahí. Lo que sí es un hecho es que los personajes de Joaquín Torbegoso y Carolina Cano se encargarán de hacerle la vida a cuadritos a esta dupla que cautivó a la teleudiencia con su simpatía. Van a querer destruir la relación amorosa que tienen estos dos chicos, pero no saben todo lo que va a pasar. Pero no saben qué va a pasar. ¿Quién sabe? De repente yo con panza voy con otro. Ahí está, aguanta tu coche. Soluciones alternativas, está bien. Es una alternativa, o si no, de repente ya no hay panza. Es decir que van a pasar por un montón de conflictos y de problemas, muy aparte del drama que es obviamente el tema de Catalina y Salvador. Estos dos siguen haciendo tontería y media y sobre todo Tristán que la sigue fregando, fregando, fregando. La picardía de ambos hacen que las escenas fluyan con rapidez, pero en sus ratos libres. Suelen hacer de las suyas con la producción de esta miniserie. Nada se les escapa. Nuestro camarógrafo fue víctima de sus bromas. Me encanta cómo el camarógrafo mientras nos filma se come un pollo. Un saludo a nuestro amigo camarógrafo. Mi formalidad, claro. Me encanta, me encanta. Un pollo, lo remoja en salsa todavía. Bueno chicos, comanle un foto. Comanle un foto para que se vea. Foto para el Facebook, ahí está, listo. Come tu pollo. Oye, se vea contra el bollar. Ey, lindo. Y ahí voy a enseñarles. Así nuestro camarógrafo traba. Es pésimo, pero ahí está el pollo. Se ve mal, ya se ve mal porque el... Bueno, papi, nada, la invitación, la invitación. No, desprovechó con tu pollo. Ya que estaba jugando unos personajes tan irreverentes, el camarógrafo tenía que sumarse. Claro, se le sumó la hilarancia. Ya se pueden imaginar lo que se viene con esta irreverente dupla. Ay, como nos hemos divertido.